El Noticiero 90 Minutos Desde el Campus Universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos Para en detalle, en nuestro espacio de análisis de los viernes, le pusimos el dedo en la llaga a la grave situación de delincuencia que tiene azotados a los comerciantes del sector de la Galería de Santa Elena de Cali. Yo soy Luz Ángeli Rodríguez. Yo soy Harold Vélez y hoy también les mostraremos cómo se están organizando algunos sectores de Cali para autogestionar estrategias de seguridad para combatir la delincuencia. Vamos ahora con nuestros titulares. Se volaron. La policía busca hasta ahora a una banda de asaltantes que fingió un allanamiento para perpetrar un robo en el barrio El Ingenio. En Alcalá Valle Fue capturado el presunto pistolero que en un ataque sicarial dejó un saldo de dos personas muertas y varias heridas. En Suárez, Cauca Gaula del Ejército rescató a un ganadero quien llevaba 56 días secuestrado. Delincuentes comunes exigían 1.700 millones de pesos. Los buses son del municipio. Presidente de Metro Cali asegura que los buses de Hit Masivo, el operador que se quiere retirar, van a seguir operando y que no pagará un peso de indemnización. En detalle. Bajo un verdadero régimen de terror, tienen que elaborar a diario los comerciantes de la Galería Santalera en el suroriente de Cali. Y en deportes, en la agonía. Deportivo Cali salvó un punto ante Santa Fe en el tiempo de reposición. Los azucareros se mantienen entre los ocho clasificados. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia.